Convocan a familias del corazón, como de costumbre, la necesidad de un marco familiar para contener a niños, niñas, adolescentes hasta 18 años de edad, de aquellos chicos que pueden estar en tránsito en cualquiera de estos lugares donde un hogar les permita por lo menos pasar un tiempo hasta que puedan retornar al seno de sus padres. Sobre esto, la información que seguramente todos necesitamos conocer y este llamado que algunos o algunas familias podrán responder. Es muy necesario tener actualizado este registro de familias del corazón. Los niños atraviesan, las familias atraviesan diferentes situaciones y a veces requiere que se tome alguna medida de protección particular para algún niño o para algún grupo de hermanos. Y entonces se necesita buscar familias para esos niños, familias que temporalmente se encarguen de los cuidados que esos niños necesitan mientras hay justamente un equipo del servicio que es un equipo interdisciplinario que tiene las competencias necesarias para poder evaluar a esas familias y después acompañarlas y después acompañarlas a esas familias en el acogimiento del niño o de los niños, porque muchas de las veces son varios hermanitos. Lamentablemente a veces tenemos que buscar varias familias para algún grupo de hermanos, porque bueno, no es tan fácil encontrar una familia que tenga las condiciones de cuidado que requieran esos niños. Bueno, ¿los requisitos de las familias que quieran presentarse, postularse? Sí, primero acercarse al servicio de protección de derechos, ahí tienen una entrevista preliminar con el equipo, el servicio está en ALEN 445, bueno, y ahí solicitan esta entrevista, se hace una entrevista de admisión y después el completar un papeleo, bueno, de rutina que se pide de las familias, del grupo familiar, antecedentes, bueno, y después se hace una visita justamente en el domicilio, bueno, de cómo, en qué condiciones también vive la familia y bueno, y si puede acoger a algún niño o a más de un niño. ¿En este caso ahora es un nene de 8 años el que está necesitando una familia? Sí, se están evaluando, se presentaron con la convocatoria solo hasta ahora, se presentaron dos familias, pero bueno, esas familias requieren que se evalúen si pueden acompañar al niño con los cuidados que necesita. La verdad es que este es un registro que se actualiza permanentemente, se trabaja mucho con las iglesias. En el caso de niños pequeños es más fácil, pero siempre es muy difícil para los adolescentes, esto se requiere todo el tiempo, la búsqueda de familias para adolescentes, lo mismo te pasa que si después ya un niño va a una familia adoptiva, también es difícil encontrar familias adoptivas para esos adolescentes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.